Programa para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas en Boca del Río. Este viernes el DIF municipal de Boca del Río estuvo muy concurrido. Bueno, tenemos una campaña que hacemos mes con mes de detección y prevención, control de enfermedades crónico-degenerativas. En esta ocasión estamos haciendo cinco estudios, que son toma de glucosa capilar, perfil de lípidos, examen general de orina, grupo sanguíneo y RH y un ultrasonido Doppler para ver cómo está la circulación en las venas de las piernas. La finalidad es detectar las enfermedades en personas que presentan síntomas y un mejor control de la enfermedad. Cada estudio tiene una cuota de recuperación de 20 pesos, que en realidad es muy económico, y los resultados se dan hoy mismo. Tenemos aquí un equipo de doctores que con sus resultados los van a atender. O sea, no nada más hacemos el estudio y los dejamos ahí a la deriva. Aquí mismo están los doctores que van a interpretar esos resultados, que van a poder darle un seguimiento para precisamente hacer un diagnóstico correcto y llevar un control adecuado a estas enfermedades. Este programa es implementado una vez al mes. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.